Hola, los saluda el Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. Y en estos días festivos, lo que estamos haciendo es informando a la comunidad la importancia, cómo combatir el crimen. Estamos aquí haciendo el reto para ver qué personas han asegurado sus carros. Y vamos a ver en realidad si logran pasar este reto. Síganos para ver qué pasa. ¿Usted está seguro que cerró su carro? Sí. ¿Mucha confianza? ¿Seguro 100%? 100%. ¿Están secos? ¿Podemos hacer el reto? Sí, señor. Aquí tengo los oficiales acá que van a ir a su... ¿Cuál es el carro suyo? Eh, es en ambiental. Aquí vamos. ¿Está cerrado? Vamos a ver. El otro lado está cerrado también. Para asegurarnos de que no se acerquen. Cerrado. Y de lo que se ve, no hay perigos personales. ¿Se cerró o no se cerró el carro? Estaba cerrado. Todas las cuatro puertas y también no tenías nada personal en el carro. Eso es muy bien. Vaya. ¡Felicidades! Un aplauso. Para ver si nuestros presidentes están haciendo lo que le pedimos. Guardar sus cosas balbosas, asegurar su carro con seguro y si se puede llevar las cosas con la casa. ¿Usted le puso el candado al carro? ¿Lo puso seguro el carro? Sí. ¿Está segura? Seguro porque tengo un poco de costo. ¿Hacemos el reto? Ah, don't you? ¿Hacemos el reto? Sí. Vamos a ver. I'm very, very confident. It's locked. It's locked. You're locked. Okay. Check your trunk. Very good. ¿Estaba el carro asegurado, sí o no? Bueno, el carro sí estaba asegurado. Las cuatro puertas. El baúl estaba asegurado y sobre todo, una cosa muy importante, que no tiene ningún artículo de valor que se podía venir. Un aplauso. Muy bien hecho. Felicidades. Felicidades. Acabamos de concluir el reto para ver si nuestros ciudadanos sabían asegurar sus vehículos aquí en el centro comercial. Y gracias a Dios, la mayoría de ellos sí tenían el carro asegurado. Estamos informándoles a todo el mundo que en estas épocas festivas, aseguren su carro y si tienen cosas valuables, sacarlo del carro y llevarlo a sus casas. Y acuérdense que la prevención del crimen empieza con ustedes.